Con más pena que gloria. Así fue el debut de Allianz FC ante Unión La Calera por la fase de grupos de la Comebol Sudamericana. Con un penalti fallado al minuto 3 y con solo un disparo al arco por parte de Allianz en el segundo tiempo, el equipo visitante se llevó los 3 puntos a casa. Adicional a esto, hubo baja asistencia por las altas tarifas de las entradas para ver un paupérrimo encuentro futbolístico de bajo rendimiento por ambos equipos.